Vamos a continuar y vamos a continuar hablando de lo que hablaba la señora Guardiola diciendo que iban a ir a elecciones. Y claro, la verdad que las encuestas la están dejando en ridículo. Si hubiera elecciones se repetirían en estos instantes los mismos resultados. Vamos a ver el quesito de cómo quedarían las elecciones. Ahí lo tenemos. El Partido Socialista sacaría 31 escaños, el Partido Popular sacaría 30 y Vox sacaría 4. Bueno, directamente no entraría a Podemos porque desaparece. Pero bueno, más o menos el resultado quedaría exactamente igual, señor David Felipe. Fíjate, qué curioso una cosa que estabais comentando que es muy interesante y que atañe a la situación de Extremadura y esa situación de desigualdad que decían nuestros amigos. Claro que hay que reformar la Constitución y conseguir esa equidad para todas nuestras regiones. Pero cuando los padres de la Constitución se reúnen, pues tienes a Gregorio Peces Barba, a Jordi Soletura, a Gabriel Quisneros, a unos hombres de Estado que tenían una cabeza amueblada que eso parecía la planta gourmet del corte inglés. O sea, una cabeza con libros, ensayos, bueno, empezando aquel presidente que tuvimos, Leopoldo Calvo Sotelo, que ahora mismo lees un libro de hombre de Estado que él era, que tiene una validez ahora apabullante y ahora yo diría... Hay que comparar eso con la tesis copiada del señor Sánchez. ¿A quiénes percebes les encargamos la reforma constitucional? Es que te pegas un tiro en la cabeza. O sea, yo creo que lo pueden dejar peor de lo que está. Fíjate lo que te digo. Entonces, claro, yo estoy estableciendo la comparación de esos personajes catedráticos de derecho, catedráticos de historia, tal, no sé qué. Yo no los encuentro para acometer esa reforma constitucional. Pero esa gente también existe. Es decir, otra cosa que sean los que dirigen esos partidos, pero esa gente también existe. Hay que encontrarla. Y desde luego yo creo que habría que abrir un proceso constituyente largo en el cual realmente se pueda construir lo que decía, que fuera algo social y no solo ya de los partidos juntándose, sino que la gente se implicara de verdad. Pero la clave, y yo en esto soy muy pragmático y prueba yo que soy muy estudioso de las constituciones y de la ley, evidentemente, como no puede ser de otra manera. La clave está, y la hemos visto, por ejemplo, yo admiro, por ejemplo, en muchos aspectos, otros no, evidentemente, a la constitución americana. La constitución americana tiene 28 enmiendas, 26 enmiendas. Para mí dos importantes, la segunda enmienda y la quinta enmienda. La quinta enmienda referente, bueno, todo lo sabemos por las películas que habla, yo me acojo a la quinta enmienda que representa los derechos. Pero bueno, es que podemos enmendar nuestra constitución. No es una carta cerrada, es una carta viva si es que queremos hacer algo por el pueblo español. No por la constitución, sino por el pueblo español, repito. Las enmiendas son necesarias. Prueba de ello que este gobierno ha estado gobernando por decreto ley, por decreto ley uno tras otro, treinta y tantos, o treinta y ocho, cerca de cuarenta decretos ley. Y podemos enmendar nuestra constitución, eliminando posiblemente mayores competencias a las autonomías, acabando con el cupo vasco, acabando precisamente con muchas leyes que representan la disparidad de las regiones en España, como pueden pasar en Cataluña con el tema de la lengua o con el tema económico. Repito, la enmienda cabe dentro de nuestra constitución. Igual que cabe dentro de la constitución, habrá constitucionalistas que me dirán, ya, pero para eso necesitamos una mayoría también en el Parlamento. Pero es más fácil conseguir esa mayoría en el Parlamento que no entrar en un proceso de reestructuración de los órganos del Parlamento. Gracias.